Sentimiento Y lo hiciste y me dejaste en el pasado Ahí esa cosquillita tuya Y esa miradera mía Esto no se acaba nunca No se acaba todavía Tú puedes tener a los novios que quieras Que yo soy quien manda ahí en tu corazón Y yo puedo casarme diez veces mi reina Que lo de nosotros no muere mi amor Y es que la vainita sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo también siento lo mismo por ti Siempre que nos encontramos eso es así La vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo también Ay mi amor por ti Siento de todo si nos encontramos ahí Y que ya he visto morir más de mil cosas Pero lo que yo contigo no se muere Que vaina sangrosa Y es que la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo también vivo estragado por ti Que me perdone la que tengo Pero es así Y es que hay canciones Que al cerrar los ojos Se convierten en personas Mi amor Con cariño para Silena Mueyes Y mi hermano José Medina En la juega y en las manos Que reoño Tócale a Juli A tu pequeño Con sentimiento Ay esa miradera tuya Y esa cosquillita mía Eso no se acaba nunca No se acaba todavía Ay tú puedes tener a los novios que quieras Póngelo aquí enfrente al que pego soy yo Y yo puedo traerte la reina que sea Que ni tú me olvidas ni te olvido yo Porque la vainita sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Sigue muy enamorada de mí Yo todavía ando estragado de ti Y siempre que nos encontramos eso es así La vainita sigue ahí, ahí, ahí Y allá también Cuando nos escapamos Pasa de todo Hay besitos, caricias Y locuras, locuras de la buena Para Jesús Alejandro Y Juan David Gutiérrez Amiguitos de Mario Andrés Machado